Y vámonos ahora a Colombia que parece estar en plena guerra y es que hoy el país enfrenta su octavo día de protestas masivas, saqueos y violentos enfrentamientos, ahora por un cambio en el gobierno colombiano. En diferentes municipios han reportado fuertes ataques contra las fuerzas del orden y fruto de la brutalidad más irracional han intentado quemar vivos a oficiales. Diana Rincón nos amplía con más información. Bueno, pues miren como este quedaron por lo menos destruidos otros 25 centros de atención inmediata de la policía en medio de una terrorífica noche de caos en Bogotá. Docenas de videos circulan por las redes sociales en donde los manifestantes denuncian exceso de fuerza por parte de la policía y en un acto vandálico por lo menos 10 policías por poco son quemados vivos. La turba enfurecida lanzaba piedras contra el centro de atención de la policía en donde se refugiaban al menos 10 uniformados. Los manifestantes rociaron combustible y prendieron fuego. Ante la amenaza de las llamas los uniformados salieron con las manos en alto, emprendieron la huida y algunos fueron brutalmente golpeados. No hay palabras para rechazar eso, esto es inadmisible. ¿Cómo se puede tratar de quemar vivo a un ciudadano? Según los manifestantes, esto habría sido respuesta a las denuncias de abuso de la fuerza pública. Muchos aseguraron que las autoridades dispersaron las protestas multitudinarias y pacíficas con disparos, ataques con tanquetas y agresiones a defensores de derechos humanos. ¡Defensor de derechos humanos! En algunas zonas informaron sobre cortes de energía en medio del pánico de los ciudadanos por el sonido de las balas. Es una situación terrible de que nuestros mismos ciudadanos que hoy en día se dicen ser policías nos estén atacando a nosotros cuando simplemente estamos protestando por nuestros derechos. Cerca de Bogotá, una ambulancia que transportaba a una mujer en trabajo de parto prematuro no pudo transitar por bloqueos en la vía. El bebé nació dentro de la ambulancia y luego murió. Tras el anuncio de las modificaciones de la reforma tributaria, los colombianos presentaron adicionales exigencias. Un regreso a la democracia que según muchos les robó el uribismo. Como corresponde en el Estado de Derecho. El presidente Iván Duque anunció un diálogo nacional entre autoridades y sociedad civil que ponga freno a las terribles protestas que han sacudido el país. Pues las autoridades han reportado por lo menos 30 civiles y 16 policías heridos. Pero esto no solo ocurrió en Bogotá, pues en Cali se presentó una jornada de violencia terrible. Esta es la ciudad en donde más víctimas fatales se han reportado. Allí se encuentra mi compañera Zulayu Kroos. Así es, Diana, los manifestantes aseguran mediante sus redes sociales que Cali está convertida en una zona de guerra. Incluso aseguran que les han disparado las autoridades desde el aire. Dios mío, están disparando desde arriba. Desde helicópteros, los manifestantes aseguran recibir ataques de la fuerza pública. Dicen que uniformados han disparado despiadadamente durante las manifestaciones y que además han ingresado de manera violenta a sus casas con gases lacrimógenos, dejando ancianos y niños al borde de la asfixia. ¡No necesitan los niños! ¡Ahora no pasa la niña! Desde que se iniciaron las protestas el pasado 28 de abril, Cali ha sido epicentro de episodios violentos. Y aunque han habido demostraciones pacíficas, esta ciudad se ha visto sumergida en enfrentamientos de las autoridades con la ciudadanía y graves denuncias de abuso policial. Condenamos de manera radical y absoluta cualquier expresión de violencia, cualquier expresión que ponga en peligro la vida. Además, los bloqueos en las vías han provocado pérdidas millonarias y escasez de alimentos y combustible, lo que está complicando la respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según la Defensoría, las protestas han dejado hasta ahora 24 muertos y 89 desaparecidos. A través de sus redes, diferentes artistas como Shakira, Carlos Vives, Maluma y J Balvin se han pronunciado pidiendo que cese la violencia en Colombia. Este ha sido un año muy difícil para los colombianos en el que ha aumentado el desempleo y muchas empresas han tenido que cerrar. Sin embargo, los manifestantes aseguran que continuarán en las calles porque le tienen más miedo a la pobreza y a la escasez que a la pandemia del COVID-19. Es todo por el momento. Continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias, Zulay. Y hoy la Fiscalía de Colombia denunció que los hechos vandálicos ocurridos en Cali habrían sido provocados por miembros del ELN y disidentes de las FARC. Pues parece además que seguirán las manifestaciones. De hecho, los organizadores han anunciado ya un nuevo gran paro nacional y ante eso las autoridades se han puesto en máxima alerta. Gracias. 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 Gracias.